Muchas gracias, presidenta, y con la venia de la Asamblea. Hablando de debido proceso, creo que sería prudente preguntarnos también en este debate dónde está Ricardo Anaya. Hablando de apegarse a la ley y el derecho a la defensa, cuando se utiliza un sistema de justicia cinco desacatos del excandidato a la presidencia de la República del Partido Acción Nacional. Le hacemos un llamado desde esta tribuna, a quien por cierto fue nuestro compañero diputado Ricardo Anaya. Preséntese al debido proceso que le corresponde. Tenga valor civil, valor moral y deje de argumentar una persecución política frente a lo que es en la realidad el ponerse en manos de la justicia como todos los mexicanos de este país. No hay que valerse de los recursos de ninguna naturaleza ni del discurso político para evadir la justicia. Lo que hemos escuchado en esta tribuna, y lo digo respetuosamente porque los compañeros de la oposición saben que les guardo respeto son suposiciones, hemos escuchado en esta tribuna verbos como podría, pensamos, suponemos, podría ser usado, pero en la realidad pareciera, y lo digo respetuosamente porque es un señalamiento que se hace a veces muy a la ligera, que no se ha leído la reforma, en la realidad los señalamientos basados en el sospechosismo, yo les haría un llamado a quienes se han pronunciado, a los grupos parlamentarios que se han pronunciado en contra de esta iniciativa, a que lean de verdad la minuta y el dictamen que ha sacado la comisión. Primero, se dice y se repite que no hay debido proceso, compañeros y compañeras diputadas, el artículo 116 bis, desde su numeral primero hasta su numeral tercero y el cuarto, que me parece de mucha avanzada, marca un debido proceso, dice cuál es el procedimiento que tendrán que seguir, aquellas personas que ya el grupo parlamentario de acción nacional apuró el 6 de diciembre acá, que serán posibles personas que se incluirán a la lista de bloqueados. ¿Qué otra cosa se ha dicho? Se ha dicho que no combate a la delincuencia, con todo respeto, los factureros, los evasores de impuestos, los terroristas, el uso de dinero ilícito, ¿no son acaso delitos? Yo simplemente, perdón, les pido respeto… Permítame, diputada, permítame, diputada, por favor, permítame. Diputadas y diputados, les pido por favor respeten a la oradora para poder continuar con el debate. Continúe la oradora. Muchísimas gracias y decir respetuosamente a los diputados que gritan desde un grupo parlamentario que esta tribuna es para el debate, no para la vulgaridad de los gritos como lo están haciendo desde allá. Simplemente quiero decir que lo que ha marcado desde hace mucho tiempo en este país el más grande de todos los delitos es aquel que se genera del humo y aquel que pareciera que pasa desapercibido, aquel donde no se factura nada, no se vende nada, pero se amasan grandes fortunas. Y eso solamente se puede investigar y seguir que no perseguir a través de la inteligencia financiera. Para el conocimiento de quien grita y además hace uso de esta tribuna con tremendo desconocimiento, les invito a que lean lo que dice el artículo 116 del dictamen que estamos aprobando. Podrá hacer valer el ciudadano sus derechos a través del procedimiento de inclusión de las personas bloqueadas ante la UIF y todos los numerales marcan este procedimiento de manera adecuada. Sé, y lo digo, insisto respetuosamente, que se quiere desviar el debate, que se quiere hacer un señalamiento conchudo del discurso, pero esto se trata de una reforma que se propone a las atribuciones de la UIF, no se trata a que vengan acá a poner sus propios pensamientos y ataques que no tienen ningún fundamento. Si quieren abrir el debate sobre otros temas, propónganlo y tengan el valor de hacerlo en esta tribuna. Por lo pronto, ¿qué tal Atlanta, diputados? Muchísimas gracias, presidente.